Hoy 3 de mayo del año 2021, así inició la ceremonia de las tradiciones de los pueblos indígenas que corresponde al municipio autónomo Vicente Guerrero, adherente a la sexta declaración de la selva Lacandona, Chiapas, México, correspondiente al municipio de Sinacantán, Chiapas. Hoy con esta ceremonia saludan a la caravana mundial de los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena y organizaciones que participan en esta caravana mundial que el día de hoy partió al continente europeo para llevar la semilla de la resistencia y de la dignidad de los pueblos originarios de Chiapas, México y del mundo. En estos momentos, una comisión representativa de los diferentes parajes del municipio autónomo Vicente Guerrero, adherente a la sexta declaración de la selva, se han reunido en este lugar que corresponde a la región alto de Chiapas, del municipio de Sinacantán. Se han reunido para dirigir su palabra a la caravana mundial de los hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hoy, 3 de mayo del año 2021, han iniciado su viaje al continente europeo, llevando la semilla de la resistencia y la... Gracias. 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 Gracias.